infinitos consejos horóscopo chino del 18 de diciembre al 22 de diciembre del 2023 el horóscopo chino tiene para ti las mejores predicciones no te lo pierdas y mira lo que te depara el destino esta semana las mejores predicciones del horóscopo chino del 18 de diciembre al 22 de diciembre del 2023 ya están aquí así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor la salud el dinero el trabajo y cómo debes de actuar en cada caso dragón el dragón es decidido y valiente cuenta con la energía para llegar donde sea pero puede ser un tanto ansioso e impulsivo tal vez un tiempo muerto en el trabajo o algo que estás esperando y no llega pueden influir en tu ánimo ser oportuno manifestar temple y paciencia y prepararte para afrontar con flexibilidad los cambios que se aproximan de este modo lograrás que tengas un efecto positivo será una etapa de inquietudes y en que surgirán algunos obstáculos que podrás superar si actúas con prudencia y sensatez procura mantenerte alegre y optimista y evitar las acciones impulsivas el ámbito afectivo y familiar se debe de ordenar restaurar y sanar dragón tu color será el café y tu número el 7 serpiente la fuerte incidencia de esta etapa representa un momento fluido e importante para la serpiente mudarás de piel y te sentirás satisfecho al realizar cambios positivos en tu rutina diaria ser un periodo propicio para efectuar viajes y muchos serán los que encuentren su verdadera vocación en esta etapa además será un periodo de concreciones en el campo afectivo buscarás armonía y estabilidad la madurez ayudará a definir cuestiones sentimentales pendientes la influencia de momento marca una época que tiene que ver con la finalización un cierre de etapa y el inicio de otra nueva que se presentan muy auspiciosas serpiente tu color será el verde y tu número el 2 y la gran capacidad de trabajo del tigre se acentúa y sabrá aprovechar exitosamente esta energía para resolver problemas con rapidez en este sentido encontrarás soluciones ingeniosas ante cualquier adversidad la habilidad para resolver temas económicos permitirá poner al día las cuentas e invertir bien a su vez los temas hogareños que se resuelven y alegran la semana solidario excelente amigo y más humanista del horóscopo chino este signo es independiente por naturaleza y se muestra más bien distante en esta etapa estarás demandado y podrás manifestar cariño y ternura a todos tus afectos tigre tu color ser el vino y tu número el 8 gallo esta semana el gallo deberá depelar a su buena organización y detallar para afrontar nuevos retos o demoras serán días propicios para planificar los pasos a seguir cuidadosamente y construir una base sólida para el futuro pueden presentarse algunas demoras en cuanto a temas de negocios trámites o definiciones así que lo mejor será esperar sabiamente el momento oportuno habrá momentos en los que podrías sentirte irritado y tender a la precipitación o al agobio por muchas cosas que querrás hacer darle el espacio al ocio y al descanso serán imprescindibles para poder avanzar de todos modos tendrás una buena sintonía en las relaciones y pasarás lindos momentos en familia gallo tu color será el morado y tu número el 6 búfalo surge la oportunidad para ganar credibilidad y obtener algún logro en el trabajo aunque el ritmo de los acontecimientos sea lento podrás aprovechar el momento para reflexionar y conectarte con sus verdaderos deseos y necesidades también es tiempo positivo de introspección para aclarar tu mente y establecer un nuevo punto de partida reservado y más bien tranquilo en estos días la vida social del búfalo se agita y tendrá buena predisposición para interactuar los amigos estarán cerca y podrán construir grandes momentos juntos seductor y de pocas palabras pero justas este signo tendrá la oportunidad de vivir el amor pleno búfalo tu color será el negro y tu número el 9 caballo esta etapa trae grandes posibilidades de encontrar el equilibrio tanto en el aspecto laboral como en el personal la tranquilidad se hará sentir a medida que la semana avance aunque algunos asuntos irán despacio para los tiempos del grueso caballo la creatividad que en esta etapa manifestarás superará todas las barreras y se darán buenos resultados las novedades se darán en el sector financiero marcando un nuevo camino en cuanto a su economía para la vida afectiva serán días de realización y acciones que conviertan a la pareja en un buen equipo de trabajo pero deberás de ser diplomático a la hora de hablar caballo tu color ser el gris y tu número el 1 perro un periodo de mayor confianza y seguridad para el perro tendrás la posibilidad de ocupar un nuevo cargo que te dará prestigio y beneficio a tu condición laboral economía y reputación aparecerán buenas posibilidades en cuanto a los recursos las perspectivas son buenas para lograr solvencia y seguridad contarás con una gran vitalidad pero deberás de cuidar las articulaciones y evitar la vida sedentaria en este sentido es un periodo excelente para ponerte en movimiento y conectarte con el cuerpo y sus necesidades para el amor será un periodo de definiciones si los lazos son sólidos permanecerán pero tenderán a desaparecer si hay desconfianza o inestabilidad perro tu color será el dorado y tu número el 2 rata tiempo movido y favorable para la rata surge la oportunidad de incursionar en nuevos proyectos que ampliarán tus posibilidades de manera simple y práctica un movimiento dentro de tu trabajo podría resultar de gran beneficio tendrás fuerza convicción y ganas de avanzar el momento es excelente para iniciar actividades o poner en marcha algo que desde hace tiempo tenías encajonado la economía puede sufrir algunos vaivenes así que es tiempo de cuidar lo conseguido y no tentarse con compras innecesarias la rata se destaca por ser muy sociable pero en estos días prefieres el silencio y más momentos de tranquila soledad rata tu color será el rojo y tu número el 3 cabra contarás con una gran determinación y fuerza de propósito que te garantizará una nueva etapa en cuanto a lo profesional y el trabajo la laboriosa y dedicada cabra contará con una buena predisposición que favorece la vida laboral pero también habrá mucho trabajo y demanda será conveniente ser cuidadoso en el manejo de las finanzas ya que pueden surgir algunos contratiempos o que debas de gastar más de la cuenta el momento promete el dominio de los obstáculos pero advierte sobre el resurgimiento de temas del pasado en tanto surgirá la oportunidad de aclarar malos entendidos en la pareja y renovar una relación desgastada cabra tu color será el amarillo y tu número el 4 cerdo sentirás que la suerte está de tu lado la influencia del momento asegura una cuota extra de buena fortuna que te permitirá alcanzar el éxito en aquello que te emprendas es muy posible que algo que estabas esperando llegue positivamente en el transcurso de esta semana será un momento magnífico para pensar en grandes proyectos así como para fortalecerte interiormente de todos modos deberás ser cauteloso y tomar decisiones de manera sensata e independiente la vida social será importante y recibirás invitaciones la autoconfianza beneficia los romances y las nuevas conquistas la semana promete interesantes encuentros de gran intensidad ser de tu color ser el azul y tu número el 6 conejo el conejo pasará por un momento particular en el último tramo de su año de mayor conciencia y madurez que lo hará sentir más seguro y confiado el balance será positivo sentirás el deseo de establecer nuevos objetivos y aunque algunos asuntos deban esperar nada te podrá apartar de tu camino que traces en esta etapa será un periodo de pruebas y mucho aprendizaje en la que la experiencia adquirida te dará las herramientas para evolucionar alcanzar metas y relacionarte mejor procura atender y respetar tus necesidades dejando esta vez de lado las expectativas de los demás conejo tu color ser el naranja y tu número el 8 bueno esta semana tendrás algunos matices para el mono que lo hará reducir el paso para dedicarse a todo aquello que esté pendiente por lo que es mejor no pretender saltar de rama en rama habrá un tiempo de espera en cuanto al trabajo y la economía que será muy propicio para los reemplanteos internos que para la acción decidida en cuanto a estos asuntos muchas veces la paciencia de este signo será puesta a prueba pero en la vida íntima afectiva y familiar las cosas marcharán viento en popa un tiempo positivo para el acercamiento la comprensión y buena comunicación la familia los hijos y el amor estarán en primer plano mono tu color ser el blanco y tu número el 5 si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face búscame como cari lora no no no